A continuación voy a presentaros la biografía de Pedro Calderón de la Barca. Fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos españoles, hijo de don Diego Calderón de la Barca y doña Ana María de Nao y Riaño. Pedro nace en Madrid, el 17 de enero del año 1600. Nace en una familia acomodada. Su padre era el secretario de contaduría del monarca, lo que viene siendo hoy en día el ministro de Hacienda, más o menos. Esto hace que la familia de Calderón de la Barca se traslade a Valladolid en 1602, cuando el rey decide establecer la corte en esta ciudad castellana. Su educación fue severa y estuvo orientada por su padre a conseguir una capellanía familiar y al orden sacerdotal. Al volver la corte a Madrid, su padre ingresa a Calderón en el Colegio Imperial de los Jesuitas, hasta 1613. A los 14 años, Calderón de la Barca entra a la Universidad de Alcalá de Henares para estudiar Lógica y Retórica. Un año más tarde, muere su madre y termina su formación estudiando leyes civiles y canónicas en la Universidad de Salamanca. En 1621, consigue un tercer premio en el concurso Poético en Madrid, en honor a la beatificación de San Isidro. Decidió dejar la carrera eclesiástica y acogió la vida de las armas y recorrió Flandes y el norte de Italia con el duque de Frías. Al volver a Madrid, escribe sus primeras comedias, Amor, Honor y Poder. Esta es la primera en 1623. Lleva una vida desordenada, donde destaca la historia del convento de las Trinitarias, en 1629. El actor, Pedro de Villegas, había herido a su hermano y Calderón, persiguiéndole, saltó a la pared del convento y eso era sagrado. Este episodio le trajo la enemistad de Lope de Vega, porque una hija de él estaba en ese convento. En 1630, Calderón se consagra como dramaturgo de éxito con La Dama Duende. En 1635, ya tenía escrita quizás su obra cumbre, La vida es sueño. A la corte le gustaba su teatro, por lo que Calderón obtiene el favor del rey Felipe IV, que le nombra caballero de la Orden de Santiago en 1636. Y en ese mismo año publica la primera parte de las comedias de Don Pedro Calderón de la Barca. En 1640, acude a sofocar el intento de rebelión de Cataluña. Dos años más tarde, es herido en Lleida y obtiene la licencia total de armas y una pensión vitalicia. Calderón de la Barca se consagra la escritura de comedias. Pero entre 1645 y 1647, el dramaturgo pierde a sus dos seres más queridos, sus hermanos, Diego y José, y nace su hijo natural. Esto lleva a replantearse su vida. Calderón de la Barca ingresa en la Orden Franciscana de los Terciarios y se ordena sacerdote en 1651 y accede a la capellanía de Toledo, en la que tenía derechos familiares heredados. Sin embargo, el rey Felipe IV desea tenerlo cerca de su corte y le nombra capellán de honor, por lo que él se traslada definitivamente a Madrid. Al final de su vida, a pesar de ser un autor de gran éxito, pasa algunos apuros económicos. Calderón de la Barca muere en Madrid el 25 de mayo de 1681. Entre sus obras destacan 110 obras mayores, comedias y dramas, y 80 autos sacramentales. Este recuento lo hizo el propio Calderón antes de morir. También compuso poemas y zarzuelas. Utiliza un lenguaje parecido al de Góngora y no abandona el verso barroco en ninguna de sus composiciones teatrales. Algunas de sus obras más famosas fueron La zona del rey Baltasar, El diablo del mundo, El gran teatro del mundo, La serpiente de metal, El pintor de su deshonra, Sueños hay que son verdad o No hay más fortuna que Dios. Muchas gracias por escuchar mi presentación de la biografía de Pedro Calderón de la Barca.